¡Hola Rowinners! Hoy vamos a abrir este Oak, un juego de Wimgossens que trae Maldito Games en español. Es de uno a cuatro jugadores, unos 90 minutos de duración y recomendado a partir de 12 años. Tendremos que liderar a una de estas órdenes de druidas para aportar honor a este roble sagrado. Vamos a verlo. Bueno chicos, pues nos hemos hecho con este Oak. Ya lo veis, madre mía, yo qué sé. Me flipa, me flipa todo el tema druídico desde hace mucho tiempo, ¿vale? O sea, no sé si habéis visto la serie Britannia. Yo os la recomiendo encarecidamente. A mí me flipó, me flipó. Fue una voladura de cabeza. Y los Canty, los Regni, el Loca, el Piuca. Es brutal, tío. Brutal. Entonces, venga, vamos a abrir esto. Os voy contando películas y venga, vamos a quitar el plástico. Vamos a ver realmente qué trae este Oak. Bueno, abrimos la caja. Ahí está. Y diría que ahí lo veis todo perfectamente. Entonces, lo primero que nos encontramos es en manual de instrucciones en perfecto español. Dice así. En el centro de un basto, aunque escondido bosque, se encuentra un poderoso roble sagrado, un árbol majestuoso que ya era un brote cuando el mundo era joven. Se dice que gracias a su madera, los antepasados crearon los primeros animales y humanos. Buah. ¿Serás capaz de demostrar al roble sagrado que tu orden es merecedora? ¿Podrás desvelar los secretos de los antepasados? Madre mía, ¿cómo se llamaba él? Ah, joe, el veran, tío, el veran. Hay que ir con el druida, con el veran. Es que era una pasada. En serio, Beth Britannia. Esto me lo recuerda a todo. Viene publicidad de los palacios de Carrara, también, por aquí. Bueno, pues trabajamos por ahí. ¿Qué más? Tenemos aquí los componentes. Tablero, tablero de jugador, marcador del sol, una bolsa de tela, un montón de cosas. Mejoras de druidas, vamos a ir mejorándolos. Vienen cartas de criatura, artefactos, hay unas fichas para hacer pociones. Tenemos druidas a nuestra disposición. Bueno, pues unos los mandaremos a recoger ingredientes, otros a hacer como... no sé cómo deciros... es que no sé cómo se llama lo de las piedras nunca, pero bueno, ahora lo vamos viendo, ¿vale? La preparación del tablero, preparación del jugador... al final, al final el juego es un colocación de trabajadores donde tenemos que ir sacando puntitos y bueno, pues tiene una pinta bastante interesante, ¿no? De gestión de recursos, porque realmente vamos a ir gestionando los recursos de pluma, mandrágora y las runas. Y bueno, pues con eso y nuestras cartas, pues vamos a ir mandando a nuestros druidas a las distintas zonas para ir, ya sabéis, para ir consiguiendo puntos, ¿no? Entonces, fijaos, el resumen de la partida, las semillas para crecer, druidas, ojo que los druidas, ¿ves? Mejorar druidas, ¿ves? Y les ponemos ahí cosas a los druidas para que se... Dicen archidruida, bardo, bate, ermitaño, maestro de la garra, antepasado, va. Está guapísimo, tío. Los ingredientes, las distintas pociones, artefactos... Los artefactos mola un puñado, tío, porque te haces el artefacto y luego vas a poder tener como una zona de acción donde vas a colocar a druida para que haga esa acción, ¿no? ¿Qué pasa? Que al principio el artefacto te va a dar muchos puntos si no lo utilizas, pero luego se va a ir como desgastando. Otra cosa que me flipa y que me mola de lo de Britania, ¿no? Cuando se hace el arco este, bueno, y la flecha esa de oro, es que no me acuerdo. No me acuerdo ya, pero cómo me gustó la serie, macho. Las cartas estas, las que vamos a tener cada uno de nuestros clanes de druidas, pues va a tener, o tribus druidas, va a tener ahí sus cartitas que en principio son, digamos, a través de esas cartas vamos a hacer la colocación de los trabajadores. Podemos utilizar la carta para distintas cosas, o utilizamos para mandarle a una de las acciones de templo, que son las piedras esas que os comento, o las utilizamos para hacer las acciones del roble, ¿no? Ir mejorando en el conocimiento ancestral del roble y que nos vaya dando, bueno, pues beneficios, ¿no? ¿Cómo jugar? Pues tenemos la fase de amanecer, que, bueno, los, básicamente es coger los ingresos, ¿vale? Luego la fase de día, que es la fase de acciones, es el centro del juego, fijaos aquí la acción de roble, usar espacio de acción especial, tablero central, veis que aquí, digamos que es el grueso, ¿no? Van a ser cinco rondas, ¿vale? Que ya veréis que están marcadas en el tablero. Puntuación final, variante de eclipse, modo solitario, interesante, que habrá que verlo, y luego, pues, las cartitas de decisión, lo que hace cada una, ¿vale? Bueno, ya veis que es un colocación de trabajadores, con, con este, con este tema que, que me evoca a la serie de Britannia y que mola tanto, es brutal. Y bueno, pues, fijaos, aquí troqué, tenemos las fichitas, mandrágora y las, bueno, bellotas o, bueno, son raíces, ¿no? No sé exactamente cómo es, esto es el primer jugador, estos son los marcadores, porque luego podremos jugar, eh, distintas cartas de criatura, podemos meterla en nuestro tablerito y tal, esto nos lo va marcando, y aquí esto como ampliaciones también de, de tablero, ¿vale? Por la otra parte, pues, muy guapo. Veis que por la parte trasera de los ingredientes son hojas, cuando veáis una hoja en el tablero es como si fuese un comodín, ¿vale? Podéis utilizar cualquiera. Vale, bueno, pues, aquí lo tenéis, por aquí hay más troquel, fijaos aquí cómo mola este, ¿no? O sea, este tengo que verlo, no me acuerdo, este está ahí marcado para el ancestro, ¿no? Para el que está mejorado y eso, y hay las setas, un poco, un poco asterix también, ¿vale? Ahí con, con, con este tipo de cosas, mola. ¡Buah, qué tableraco, eh! ¡Ostras! Tableraco, no creo, creo que no va a caber. Bueno, súper bonito el, el roble, ¿eh? Fijaos, aquí arriba vamos a indicar, digamos, la ronda de juego, puntuación, esos son los solsticios, ¿vale? Que se va a ir moviendo, eh, la piedra de sol esa, o como, no sé cómo la llaman exactamente, y cuando llega aquí a las manos, eh, creo que es cuando, no, el morado, el morado es cuando se hace el solsticio, ahí, eh, creo que era eso. Luego, el conocimiento ancestral, ¿veis cómo vamos a ir evolucionando por el roble, por las ramificaciones que tiene el roble, vamos a ir hacia unas zonas, hacia otras, ¿vale? No se puede hacer todo, así que, así que tendrás que decidir hacia dónde ir en, en cada momento, ¿vale? Fijaos aquí para crear como estos menires, ¿no? Que te pide unos costes, y bueno, tienes aquí que puedes hacerlo, está súper guapo el dibujo, ¿eh? Como están decorando los menires ahí con un montón de gente, me mola. Tienes aquí las piedras, este, los templos, los templos, este es el templo de runas, este es el templo de pluma, vamos a ver la parte de abajo, que se está viendo así bien, vale, la parte de abajo, ¿veis? Tenemos las raíces de, de este roble ancestral, que estaba antes de, de que nada existiera, y entonces, aquí pondremos también a nuestros druidas, los podremos mandar luego aquí a por, al bosque, a, por ingredientes, los podremos mandar aquí a hacer, eh, pues eso, pociones y demás, este es el templo, este es, esta es la mandrágora, el otro es que no sé cómo se llama exactamente, pero bueno, por detrás, eh, a ver, que no está ilustrado, vale, pues este ya le cerramos, muy guapo el tablerito, ¿eh? Venga, lo dejamos por aquí, y bueno, por aquí un montón de componentes más, a ver, tenemos, si puedo sacarlo, está petado, ahí está, que no ha sido fácil, vale, tenemos los tableros del jugador, vale, me parece que dependiendo del jugador, efectivamente, dependiendo del jugador, son como, son asimétricos, vale, esto directamente es un contador del número de ese recurso que tenemos, aquí es donde vamos a poner a nuestros druidas, vale, y luego esto, veis que aquí tenemos como una acción ya especial, en este caso es esta acción, en este caso es esa acción, bueno, dependiendo, no sé si por detrás, no, están ilustrados guapamente, pero, pero nada más, aquí veis, tiene el simbolito para el, el triangulito ese que hemos visto, que nos va a ir marcando hasta dónde podemos llegar, ¿no? Bueno, veis, este tiene otras acciones, y demás, oye, pues, ¿cuántos hay? Son, ahí, veo que aquí hay cinco, tengo aquí, no sé si me he quedado por aquí alguno, ¿no? Cinco, yo juraría que hemos dicho que esto es de uno a cuatro, pero bueno, pues, a lo mejor, no lo sé, pero mola, bueno, como veis, también tenemos aquí estos huequitos que es para los artefactos, ¿vale? Venga, lo dejamos por aquí, por ahora, ok, aquí tenemos las pociones que habéis visto que en el tablero estaba una ya pintada en el tablero, ¿no? Una grabada, y luego podemos cambiarlas, ¿no? Para que demos mayor rejugabilidad, entonces, según las pociones que nos salgan, pues, haremos distintas cosas, y esto es una cosita que te compras para aumentar tu cantidad de artefactos, lo máximo que vas a poder tener van a ser tres, ¿vale? Porque tendrías, bueno, uno, dos, y este que te abre otra puertecita al tercero, ¿vale? Pues por detrás, aquí lo tenéis, ah, sí, los tipos de pociones, hay que coger uno de cada tipo para las partidas, estos son los artefactos, fijaos aquí el anillo este, ¿no? Que os decía, os da cuatro puntos, pero luego cada vez que lo utilicéis para hacer esta acción tan poderosa, el artefacto se va desgastando, vas perdiendo puntos, ¿no? Ojo, que perderías seis puntos por utilizarle a tope, ¿no? Fijaos este, qué guapo el escudo, o sea, cuatro, pero no pierdes nada nunca, tío, qué, cómo mola, y encima te da puntos, guay, pero qué bruto es ese, ¿no? Yo le quiero. Ah, esto a las pociones, como os he dicho, se juega con tres cada partida, pero claro, no nos llevamos la ficha por haber hecho la poción, sino que te llevas una fichita a estas chiquititas, porque luego, dependiendo el número de pociones, te pueden dar puntos, etcétera, y demás, entonces se queda con esto, ¿no? Te quedas con esta fichita, ¿vale? Por aquí más artefactos y más pociones, más artefactos y más pociones, y más... Qué guapo es esto, ¿eh? Vale, muy bien, pues esto en cuanto a truque, y luego fijaos lo que tenemos aquí, ¿eh? Esto viene súper cargado, un montón de bolsas, las dejamos por aquí, esto que me parece súper guapo, tío, pero yo creía que iban a venir, nada, tres o cuatro, y vienen tropecientos, madre mía, cómo mola esto, además son, es plástico blando, ¿vale? No sé si se va a apreciar, está aquí que si la capita igual, tío, ahí, con grabado de druida, que cómo mola, ¿no? El casquito este ahí, de alce, otra capa, así esto, que no sé exactamente qué es lo que es, uh, este, este que te lo juegas ahí en un lado, la taleguilla, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Esto no sé lo que es, buah, qué loco, eso no sé lo que es, ya lo descubriremos, bueno, como veis, un montón, vale, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, tenemos sobre todo la madera para cada jugador, claro, venga, vamos a abrir, usamos esto, vamos a ver, a ver, verde, morado, rojo, amarillo, son todos iguales, ¿vale? Abrimos el amarillo, ahí lo tenéis, estos son los druidas amarillos, que son grandotes, ¿eh? Fijaoslo, es un mipel en condiciones, bueno, a ver, tenía que ser en condiciones para ponerle los cacharrillos estos, vale, mola, muy bien. Y por aquí tenemos, bueno, pues los típicos marcadores para cada uno, a ver, ostras, ¿y esto? A ver, a ver, explícamelo, explícamelo a mí esto, ah, bueno, lo he quitado, fijaos, tenemos estos, serán los de puntuación, estos cuatro, este no tengo ni idea, este no, ah, claro, este es el de la ronda, el de la ronda, para ver en qué ronda estás, y este es el de los hosticios, este que vas pasando por aquí, así, vale, pues aquí tenemos los marcadores, ok, entendido, vale, ¿y qué más trae? Porque ya habéis visto que trae un montón de troquel, bastante maderita, eso de plástico, ¿vale? para mejorar los druidas, nos falta de ver los dos paquetitos de cartas, y, ah, también nos trae una bolsita, qué guapo, una bolsa, vale, habrá que aleatorizar algo, pues esto, uy, me he dejado fuera el del morado que se escapa, vale, dejamos esto por aquí, y vamos a ver, voy a quitarle el plástico, arrimo un poquito la cámara, y lo vemos de cerca las cartitas, venga, bueno, os enseño un poquito por encima las cartas, como veis, estas son las de los menires que podemos ir construyendo, que son todas iguales por este lado, pero por el otro lado son cartas de santuario que podremos meter en nuestros tableros, que pueden hacer cositas y darnos acciones, pero bueno, como veis son todas iguales, ¿vale? Esto, por un lado, no sé cuántas vienen, pero bastantes, venga, vamos a otra cosa, tenemos por aquí estas cartas de decisión del roble, me parece que se llaman, juraría que estas son las del modo solitario, ¿vale? Tenemos dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas, ¿vale? Luego tenemos las cartas de decisión nuestras, que son para cada una de las tribus de druidas, ¿vale? Estas son las del color morado, ¿vale? Que te dice dónde vamos, ¿no? Oye, vas a ir al templo de la runa, entonces si utilizas una piedra, pues eso, dos piedras eso y tres piedras eso, o bien haces esto, pierdes tres runas, pagas lo que corresponda y haces la acción de roble, y luego tienes una carta especial que es la de decisión de roble, que es dependiendo de dónde estoy y lo que pagues, pues qué es lo que haces, ¿vale? Entonces, bueno, como veis estas son verdes y esta, estas son las amarillas y estas son así como las rojas, ¿vale? Entonces esto ya es luego para cada jugador. Y por último tenemos aquí las cartas de las criaturas, que, bueno, estas ya están guapísimas, fijaos. Ahí con su ilustración y tal, las otras es que eran en principio todas iguales, pero estas... Jodas... Este me parece al Fela ese, o Felan. ¡Cómo mola! ¡Qué guapo esto, ¿no? Estas me gustan. Están muy chulas. Esas son las criaturas que podremos, digo yo, como invocar, ¿no? Y luego cada una tiene abajo sus efectos y tal. La verdad es que me estoy fijando que me molan los dibujos y eso, pero... Pero... Mola. Pero cada uno luego... Fijaos este que tiene dos zonas de acción para los druidas, ¿eh? Este será el... Piuca. Así parece que lo pone, ¿no? Es parecido. Oye, no me he fijado si alguno se llamaba Loka, que era el malo. Vale, vale. Ok. Y ya me parece que solo me queda por enseñaros esto, que son las cartas de ayuda para todos los jugadores. Y ya está. Fijaos que hoy te dice las fases fácilmente, ¿no? Primero los ingresos, luego las acciones y luego hace el mantenimiento que hay que hacer al final de cada... De cada tour. Sin más, chicos. Esto es un poco todo lo que trae este Oak, que tenemos unas ganas tremendas de probarlo y darle una partidilla. Así que, por ahora, vamos despidiendo. Y hasta aquí el abrimos de este Oak de Maldito Games. Como siempre, esperamos que os haya gustado el vídeo. Dadle like, suscribíos, dejad los comentarios, activad la campanita Beth Britannia. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Practicar el win. ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete!